¡Cantemos muy gozosos en la fe en el Señor! ¡Cantemos muy gozosos en la fe en el Señor! ¡Cantemos muy gozosos en la fe en el Señor! ¡Cantemos muy gozosos en la fe en el Señor! ¡Cantemos muy gozosos en la fe en el Señor! ¡Cantemos muy gozosos en la fe en el Señor! ¡Cantemos muy gozosos en la fe en el Señor! ¡Cantemos muy gozosos en la fe en el Señor! ¡Cantemos muy gozosos! ¡Cantemos muy gozosos!